Cuando te di aquel llame En tus ojos me enamoré Sentí el ansia en tu mirar Quien como tú pudiera amar Te quiero mi amor Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada no soñó Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me ha dado Y la amargura se hiervó Aquella imagen de un adiós Te estoy buscando en mi soñar Solo tu sombra se quedará Quiero sentirte junto a mí Que estás tan lejos de aquí Te quiero mi amor Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada no soñó Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me ha dado Y la amargura se hiervó Aquella imagen de un adiós Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada no soñó Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me ha dado Aquella fuerza que me ha dado Y la amargura se hiervó Aquella imagen de un adiós No, 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 no